Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy vamos a estudiar unos moldes muy particulares y es que no tienen expulsores como tales, sino que la expulsión de la pieza se realiza a través de una placa expulsora flotante. Para estudiar este tipo de moldes vamos a ver una pieza que ya vimos en otro vídeo. No sé si os acordaréis que vimos la pieza de los moldes que se usa para hacer helados y concretamente estudiamos cómo era el molde de lo que era la parte del palo. Lo podéis seguir en este link. Bueno, pues en esta ocasión vamos a estudiar la parte de fuera. ¿Cómo está fabricada esta parte? En principio, si lo analizamos, podríamos pensar que quizá este tipo de pieza no esté realizada en un molde de inyección, sino por termoformado. Para saber cuándo una pieza se fabrica por termoformado y cuándo por inyección, también podéis seguir este link que os dejo aquí. ¿Y por qué digo que se podría haber fabricado por termoformado? Bueno, pues porque tiene la forma de envase que dijimos que en principio, si era posible, era mejor hacer por termoformado porque era más barato. En cualquier caso, este molde tiene dos características que podría ser preferible hacer por inyección. Por un lado, lo que es el espesor que podemos encontrar de la pieza, ¿de acuerdo? Y por otro lado, vemos que es bastante esbelta, tiene una longitud bastante grande para su anchura, lo cual podría romper la pieza al hacer un termoformado. En cualquier caso, tampoco es algo que tengamos que pensar, porque si miramos justo en esta parte de aquí, podemos encontrar cómo tiene, aquí encontramos el puntito de inyección y como tiene un punto de inyección, pues ya sabemos que se ha hecho por inyección de plástico. Como siempre os digo, frente a este tipo de dudas, lo mejor es mirar la pieza. En ella está siempre la historia de su fabricación. Pero bueno, ahora que ya sabemos que está hecha por inyección, ahora lo siguiente sería buscar dónde están los expulsores, las marcas de los expulsores. Pero si nos ponemos a mirarla de forma detenida, veremos que en ninguna de esta parte de este borde encontraremos ningún expulsor. Y si la miramos por dentro, tampoco veremos ninguna marca de expulsor. Entonces, vamos a ver, ¿cómo es posible que una pieza como esta, que es muy esbelta, que tiene un macho que va a agarrar la pieza con muchísima fuerza, que va a llevarse la pieza cuando se abra el molde, ¿cómo es posible? Si va a necesitar mucha fuerza para extraer la pieza, ¿cómo es posible que no tenga ningún expulsor, ninguna marca de expulsor? La respuesta es que esta pieza no se expulsa mediante los expulsores normales, sino mediante lo que conocemos como placa expulsora flotante. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues esta pieza de aquí vemos que justo aquí en el borde, justo en el borde vamos a tener una placa que va a justo encajar con el borde. Y por otro lado tendremos el macho que hará la parte interior. Entonces tenemos el macho haciendo la parte interior y una placa que justo, justo encaja con el macho, justo con el borde. De esa manera, cuando la placa expulsora vaya hacia adelante, empujará esta placa expulsora flotante y hará subir hacia arriba, sacará la pieza. Esta placa expulsora flotante en realidad es un expulsor único que está alrededor de todo el borde de la pieza. Y entonces es este expulsor único que encaja con el macho alrededor de toda la pieza la que hará que la pieza pueda salir con facilidad sin marcarla. Pero bueno, esto donde mejor se entiende es en la animación que hemos visto al principio del vídeo. Así es que vamos a verla con mayor detalle. Eso sí, antes que nada, si te gustan estos vídeos, suscríbete y campanita. Vale, pues aquí encontramos la hembra con su huella que va a tener todo el hueco para que el plástico pueda entrar y enfriarse. También podemos ver el macho que va a encajar perfectamente en la hembra y esta parte que veis que se mueve es la placa expulsora flotante. Vale, pues vamos a ver todo esto en funcionamiento. Inicialmente el molde se cerrará, el macho penetrará dentro de la hembra, se inyectará el plástico, el plástico irá ocupando toda la huella, se enfriará el plástico, se retirará el molde con lo que el macho se llevará la pieza y entonces empezará a salir la placa expulsora flotante y caerá la pieza. ¡A que mola! Vamos a verlo otra vez para asimilarlo mejor. Y este es el tipo de molde que se emplea para formas como esta que hemos visto, donde tenemos una pieza donde el macho, lógicamente hace la parte interior de la pieza y tenemos un borde con suficiente grosor para que por ese borde una placa expulsora flotante pueda extraer toda la pieza y de esa manera evitamos las marcas de los expulsores. ¡Hasta luego!